Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles en este martes. No llegan buenas noticias desde la concentración de la selección mexicana en Los Ángeles, ahora que prepara su partido ante Nigeria, y que prácticamente será el cierre de preparación de cara a la Copa de Oro. El capitán, el gran capitán de la selección mexicana, está lesionado. Otra vez, los años no pasan en balde. Andrés Guardado ya lleva mucho tiempo con problemas musculares. Se perdió muchos partidos con el Betis de la temporada en España, y se ha perdido partidos con selección mexicana. Porque llega el momento que la máquina no da para más. La gran ilusión de Andrés es llegar a una quinta Copa del Mundo en Qatar. Le va a costar trabajo. Es un futbolista ejemplar. Yo lo pondría casi, casi dentro del top 5 en la historia de mejores futbolistas mexicanos de la historia. Pero, lamentablemente, los años pasan. Andrés lleva muchísimo tiempo jugando en Europa, y la exigencia es muy alta. En Europa, desde los entrenamientos, se te exige al máximo, no como en México, que de lunes a viernes todo es un juego intrascendente, comparado con lo que se estrena en el viejo continente. Andrés Guardado estará por lo menos un mes de baja, y habrá que ver qué decisión toma Gerardo Martino, porque se puede recuperar, o sea, inscribirlo en la lista final para la Copa de Oro, y posiblemente contar con él hasta la segunda o la tercera fase del torneo. Yo creo que sería importante. Guardado es el líder del vestidor. Guardado es el hombre que aconseja a los más jóvenes sobre cómo hay que manejarse en momentos de presión. Lo que es una pena es que tantas lesiones estén aquejando a Andrés Guardado, el cual todavía tiene contrato vigente con el Betis, y que prácticamente no ha tenido vacaciones. Ya son muchos, ya son muchos jugadores en varias partes del mundo que tienen actividad con su selección, que están teniendo problemas musculares, y es que todo es una exageración. La cantidad de partidos que hoy en día está jugando el futbolista profesional es exagerado. Los van a reventar. Y con Guardado está pasando algo. No ha tenido descanso, y ya no es ningún jovencito. Ojalá que Andrés se recupere pronto, porque es un hombre muy importante para la selección mexicana. Ojalá que Andrés pueda estar en la concentración, aunque no pueda jugar, porque para Martino es una pieza fundamental. Ojalá que Andrés supere sus problemas físicos. Ojalá que Andrés Guardado llegue a una quinta copa del mundo para retirarse de la selección mexicana. Y ojalá que Andrés Guardado supere la marca de Claudio Suárez en ser el futbolista mexicano con más partidos en selección nacional. Ojalá, ojalá. Pero ojo, eh. Los años no pasan en balde. Amigos de Marca Claro, soy André Marín, les mando un gran abrazo, y estamos en contacto el día de mañana. Gracias.